Esta decisión de Asamblea Extraordinaria es, como primer término, la aplicación de nuestro convenio colectivo de trabajo. Como segundo término, que se solucione la situación interna provocada por el señor Gómez. Y también pedimos el pase a planta permanente de nuestros compañeros que tienen más de 20 años que son precarizados y contratos de servicio. ¿Cuál va a ser la modalidad de la protesta? ¿Están de paro? ¿No van a colaborar? Sí, nosotros decidimos en la Asamblea del Sábado un paro por 24 horas en los lugares de trabajo. Asamblea permanente, carpeada y bocinazos en cada semáforo rojo. ¿Para todos los empleados de vialidad? Así es, para todos los empleados de vialidad. En el interior también se están sumando en los campamentos del norte, sobre todo que nos han llamado y nos han comunicado que están haciendo el paro ya decidido. ¿Cuántos trabajadores tienen que pasar a planta o ustedes piden que pasen a planta? Así es, hay contratos de servicio hasta el año pasado, porque ya perdimos la cuenta. Éramos 242 plantas permanentes y 205 contratos de servicio régimen vial. Hace poco pasaron, la gente que entró, que era del ministerio, que estaba en Cauchari, lo pasaron a régimen vial. Quiere decir que son ahora como 260, pero empezaron a ingresar desde el año pasado y a principios de este año, gente que ellos metieron, nosotros nos enteramos cuando ya está la gente acá trabajando. Así que los contratos de régimen vial son más de 260. Pero nosotros, como somos un gremio que quiere a vialidad y que queremos que esto funcione, estamos pidiendo para todos los contratos de servicio.